¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No somos merecedores de tan grata presencia! ¡No, no, no! Acá tanta insistencia Mucho insisten Voy a cantar para ustedes una canción que se titula Misteriosa sangre tomarás de mi esófago sufriente ¡Es algo mío! ¡Es algo tuyo! Es algo Te llevo muy adentro y te lo llevarás Será tu tómpagón, prende, te lo tomarás Y tu nota sangre de mi tómpagón Gracias Kine, mándalo más Gracias Kine, mándalo más Bueno, ahora me toca presentar A una gran amiga que acaba de formar su banda Canta excelente y me echa como a mí Así que, ¡Ey, Julieta! ¡Hagan paso, por favor! ¡Aca las dejo con Julieta! ¡Haboy! ¡Todo está atrapado! ¡Suscríbete a mi cabeza! ¡ in su breaths! ¡Muchas gracias! ¡Qué nachas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, vale, que lo vamos a hacer! ¡Guy, dale de culo, que lo vamos a hacer! ¡Vanquiles! ¡Oye, que es un tío de hablar! ¡Vanquiles! 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 ¡Me estoy hablando! ¡Por qué mire, esta chica es de serio! ¡Gracias! ¿Le avisaste al killer que ya nos vamos? ¿O qué? Lo llamo y lo llamo y no pasa nada, no voy a ir ya. Pues sí, pe, es un chabullón. De tanto grito no se queda sordo, pe. ¿Qué? ¿Cómo? Ya vamos a arrancarlo, tía. Ahí él acompaña a su casa mejor. Vamos a arrancar con tus mayores, chibolo, ¿ah? Oye, amiguito, ¿quién? Todo bueno el concierto, chévere. ¿Misterio qué? ¿No vas con nosotros? No, vamos a mover por otro lado. Ah, ya, ya, ya. Vamos para nosotros también. ¿Dónde vamos a tener? ¿Vamos a querer hacer, no? Sí, chévere, 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 chévere. Chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere. Chévere, chévere. Chévere. Tengo cosas pendientes que hacer con el burrito. Ay, vamos. ¿Por qué te quedas? No, sí, yo me quedo. Yo tengo que encontrar a la dueña de esta casaca, a mí. ¿Por qué? Qué imbécil eres. Chévere. 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 Chévere.